Bueno, bienvenidos a todos, buenos días nuevamente, gracias por estar ahí. Mi nombre es Andrea, soy coordinadora del área de capacitaciones del Grupo CISMAC. Le damos la bienvenida a los profesionales que nos acompañan y a los sectores comerciales que han sido invitados. Esta es una charla internacional de eficacia y rentabilidad de la eficacia subcutánea de los dispositivos de acceso venoso y estará a cargo del Dr. Mauro Pitiruti. El Grupo CISMAC es importador exclusivo de SecureCat en Argentina. Durante la disertación del Dr. Pitiruti, los micrófonos permanecerán silenciados. Al finalizar la misma, se abrirá un espacio de preguntas que podrán hacerlo a través del chat. Asimismo, también le solicitamos que nos puedan dejar su mail de contacto en el chat para que puedan recibir material e información. Seguidamente, tengo el honor de presentarles a nuestro disertante. Este es el Dr. Mauro Pitiruti, quien es cirujano de nacionalidad italiana con más de 40 años de experiencia en el campo de accesos vasculares y es considerado un experto internacional en este ámbito. El Dr. Pitiruti fue fundador de la Sociedad Italiana de Accesos Vasculares en 1998. Actualmente, colabora con múltiples sociedades científicas, incluyendo también el Congreso Bokova, del cual ha sido cofundador y es actualmente presidente. Nos acompañan en esta oportunidad también el director comercial de Interact Medical, el señor Scott Baker, el gerente comercial del Grupo CISMAC, el señor Sebastián Vila, la gerente de Marketing y Nuevos Productos, la señora Alicia Barbati, el coordinador de la Unidad de Negocios e Importaciones del Grupo CISMAC, el señor Rubén Radillón, y su asistente comercial es el señor Santiago Foga Torres. Mr. Baker. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Scott Atribayo con Interact Medical, los fabricantes de Securicap. Por favor, acepte mis disculpas que no hablo en español. En primer lugar, me enorgulente presentaré Securicap al mercado argentino. Es segundo lugar, junto con el equipo del Grupo CISMAC. Estamos encantados de que Dr. Mauro Petterutti pueda compartir sus experiencias con Securicap con ustedes. Por favor, me sentaré a escuadar y estaré feliz de responder a cualquier pregunta al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Scott. Mr. Scott. Rubén, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes, profesionales de la salud, nuestro equipo de trabajo CISMAC, distribuidores, equipo de venta, distribuidores en Argentina. A Scott, al Dr. Mauro, muchas gracias en esta nueva unidad de negocio de importaciones del Grupo CISMAC, apuntando siempre a la introducción de dispositivos médicos innovadores y de última tecnología. Es por esta causa que le damos la bienvenida a Securicap. Muchas gracias a todos los participantes. Doctor, le damos la palabra. Gracias, Rubén. Gracias por esta invitación. Pido disculpas por mi español. Espero que puedas entenderme sin dificultad. Primero, me gusta mucho esta charla, porque el dispositivo de que se habla ahora, el Securicap, es un dispositivo muy importante que ha cambiado mucho en la inserción, en el manejo de los accesos vasculares en mi país, en Europa, en todo el mundo. La eficacia, el costo-beneficio, la rentabilidad de este dispositivo son el tópico, el argumento de esta charla, de esta disertación. Se habla de fijación subcutánea. En esta charla se hablará de SAS, que es una abreviación de sistemas de anclaje subcutáneo. Es el Securicap, porque el Securicap es el solo dispositivo con esta característica ahora del mundo. Como todo el mundo sabe, la estabilización del acceso venoso es una parte integral del procedimiento de colocación, muy crucial para varios objetivos. Por ejemplo, para minimizar el riesgo de dislocación, para minimizar el riesgo de otras complicaciones como la trombosis, la infección, y para minimizar el riesgo de daños en la piel. Que es algo que empieza a ser muy, muy importante. Se habla hoy de MARSI. MARSI es el Medical Adhesive Related Skin Injury. El daño de la piel causado del adhesivo, del pegamento de los adhesivos cutáneos. Y también por minimizar los costes. La tradicional estabilización del siglo XX era la estabilización mediante sutura. Pero esta estabilización ya no es aceptable por las líneas internacionales. La sutura implica un alto riesgo infeccioso porque la sutura se explica como un granuloma cutáneo infeccioso crónico. Tiene un alto riesgo de desplazamiento del catéter, el riesgo para el operador, el riesgo de pinchazo accidental, el riesgo de trombosis y también el dolor del paciente. En este siglo se utiliza la estabilización mediante sistemas de adhesión cutánea o apósitos integrados con un sistema de estabilización. Estos dispositivos sustituyeron la antiga técnica de sutura. Pero estos dispositivos tienen algunas desventajas. Por ejemplo, la necesidad de cambiar semanalmente el sistema de fijación, que implica un coste logístico y económico. El riesgo de movilización hidrogénica, como se dice del catéter, la movilización accidental durante el cambio de depósitos. El riesgo de movilización accidental del catéter por otras razones, como las alteraciones de la piel, una sudación excesiva, los movimientos del paciente y la inestabilidad de la zona donde está el sitio de salida. Y también hay las lesiones cutáneas relacionadas con el adhesivo, las marx. Estos adhesivos no son compatibles con una estabilización perfecta. Hay una persistencia de posibles micromovimientos del catéter. Y inevitablemente hay una interferencia con la antisepsia de la piel. La antisepsia de la piel es incompleta cuando se utiliza nuestro dispositivo. El mejor sistema de estabilización que tenemos hoy es el sistema de anclaje subcutáneo. Es una fijación que se realiza mediante un anclaje metálico en el subcutis con anclajes de nitinol. Lo interesante es que es un solo dispositivo que se utiliza por el catéter desde el momento de la implantación, el tiempo de la implantación, hasta el momento de la retirada, de la extracción. ¿Cómo se posiciona? Creo que todo el mundo lo sabe. Son dos partes que se encajan. El catéter está entre las dos partes. La parte inferior del dispositivo tiene estas barras que se tiene que posicionar del subcutis. Las ventajas teóricas de este dispositivo son muchas. No requiere una sustitución periódica. Elimina los micromovimientos del catéter que pueden ser relacionados con la infección, la trombosis. No conlleva un daño a la piel. No es afectado de las características de la piel. Un SAS funciona muy, muy bien también en una piel con excesiva sudoración y permite una antisepsia con cloroxidina de la piel muy, muy, muy completa de 360 grados. Al final, también es más resistente que las suturas, más resistente que otro sistema de estabilización. Desde su introducción en la práctica clínica, se ha utilizado el SAS en diferentes poblaciones de pacientes. Todos, o casi todos, con dispositivos de acceso venoso central. Acceso venoso central directos, lo que se llaman hoy SIC, Central Insert of the Central Catheter. El acceso venoso central de inserción periférica, los PIC. El acceso venoso central de inserción femoral, que ahora se llaman FIC, Femoral Insert of the Central Catheter. Hay una experiencia muy, muy vasta en los pacientes pediátricos y también en los pacientes adultos. Esto es un ejemplo de PIC, estabilizado con el SAS. Estos son dos ejemplos de chica, en un chica tunelizado, en un recién nacido, y a la izquierda, en un adulto, a la derecha. Y también con un acceso femoral, esto es un acceso a la vena femoral superficial en un adulto, y esto es un acceso a la vena femoral común tunelizado en un niño. Bueno, el SAS es bastante difundido en la práctica clínica, más en Europa que en América. Pero hay de la evidencia científica, hay mucha evidencia científica. Hace dos años, en 2020, fue un consenso internacional que revisó las pueblas científicas sobre la seguridad, la eficacia y la rentabilidad del SAS. En los dos años, transcurridos desde el consenso, han aparecido más pueblas, más estudios clínicos en la literatura. Este es el consenso original del 2020, un proyecto del GABESELT, que es mi asociación, y del VUKOVA, que es el Grupo de la Asociación Mundial, Global de los Accesos Vascular. El consenso tenía un objetivo muy claro, una revisión de la literatura existente a aquel tiempo por el SAS, el objetivo de proporcionar las indicaciones y las contradicciones para el uso de esos sistemas de anclaje subcutáneos en adultos y en los niños, e identificar y proponer la dirección de futuros ensayos clínicos. A aquel tiempo, en el 2020, ocho estudios clínicos fueron examinados, multicéntrico, monocéntrico, observacional, prospectivo, retrospectivo. La mayoría de estos estudios eran prospectivos. Solo dos estudios estaban controlados, un controlado randomizado y un controlado entre StatLock y SecureCat. Las cuatro preguntas del panel de este consenso eran, primero, cuál es la eficacia del SAS para reducir el riesgo de desplazamiento. Esta es la pregunta por la eficacia del dispositivo. La segunda pregunta, cuál es la eficacia del SAS para reducir el riesgo de trombosis y infecciones, que se puede percibir como un ventaje posible, marginal del SecureCat. Cuáles son los posibles efectos secundarios del SAS y cómo se pueden prevenir. Esto, por supuesto, era por la seguridad del dispositivo. Y la costo eficacia, la rentabilidad del dispositivo en diferentes categorías de pacientes. A la primera pregunta, la respuesta es que el SAS parece muy, muy eficaz. Pareciera muy eficaz en el 2020 porque el riesgo de desplazamiento en los estudios clínicos varía, en las mayores de los trabajos, entre el 0% y el 3%. Tenemos un estudio sobre 1.000 pacientes con 0% de desplazamiento. La mayoría de estudios son sobre PICs, pero hay estudios también sobre CHIC y FIC, tonalizados o no tonalizados. La eficacia, esto es muy importante, depende de factores que son, tal vez, independientes del SecureCat. Por ejemplo, la técnica de inserción y formación del operador. Si hay una colacuación errónea de las barras del nitinol dentro de la piel, y no en el tejido subcutáneo, hay una eficacia menor. Y también la elección de un SecureCat de tamaño incorrecto para el diámetro externo del catéter puede implicar una menor eficacia. Y también el tipo de población de pacientes es importante. Por ejemplo, en pacientes ancianos que nunca operan o con trastornos cognitivos, la SecureCat es muy importante, pero no es suficiente. Están indicadas otras estrategias como la tonalización. A las conclusiones del panel, fue que toda la bibliografía, desde el 2020, sugieren la eficacia general del SecureCat para reducir el riesgo de desplazamiento, cuando se utiliza, por asegurar, un catéter de sabinoso centrales en adultos y en niños. Y todos los datos disponibles sugieren una superioridad o al menos una no inferioridad del SecureCat si se compara con el aseguramiento de desplazamiento en sutura. La segunda pregunta era sobre la posible eficacia del SARS sobre trombosis e infecciones. Hay una base teórica para estos beneficios potenciales, porque si hay menores movimientos de entrada y salida, hay una menor contaminación exaluminal, un menor traumatismo endotelial y teóricamente una reducción del riesgo de trombosis e infección. También la antisepsia con el SecureCat es más precisa y completa y la estabilización es máxima. En aquel tiempo, no se encontraron datos seguros, solo estudios observacionales no controlados que sugereban indirectamente un efecto positivo. A la conclusión, la reducción del riesgo de trombosis en relación con catéter en el 2020 era postulada, pero no estaba demostrada. La tercera pregunta, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios del SecureCat y cómo se pueden prevenir? Se habla aquí de los daños en la piel relacionados con la esterilización de las barras de nitinolo, como se ve en esta imagen. Esta complicación es una complicación por alguna razón más descrita en adultos que en niños. En los niños y neonatos, esta complicación local parece insignificante, muy mínima. La inflamación aguda o crónica del sitio de salida está describida en el 0,7%. Casi siempre es relacionada a una colocación incorrecta de las barras de nitinol, las barras de nitinol que están en los tratos de la piel y no en el tejido subcutáneo. Está también una relación entre la extracción, la retirada del SecureCat y un dolor percibido del paciente. Pero también esta complicación es relacionada a la formación de los operadores. Puede ser que en algunos casos puede ser necesaria la anestesia local. Las conclusiones del panel eran que la incidencia real de estos problemas locales es muy difícil de cuantificar por el carácter semi-anecdótico de estas observaciones. Y también la variedad de la incertidumbre de las técnicas utilizadas para la colocación de la retirada y por el entrenamiento de los operadores. Pero la mayoría de estos problemas locales son de escasa relevancia clínica. Probablemente menos relevantes que los problemas derivados del uso de la fijación adhesiva sin sutura. Al final, una otra pregunta sobre la rentabilidad del SecureCat. Hay una justificación teórica de la rentabilidad del SecureCat. Evitar los gastos relacionados con la sustitución del dispositivo de acceso vascular tras el desplazamiento. Un desplazamiento puede significar una completa necesidad de posicionar una nueva inserción del dispositivo de acceso venoso, que es muy importante y muy cara. Y también el ahorro de costes en términos de material, ya que la fijación adhesiva debe sustituirse semanalmente, mientras que el SecureCat permanece en su sitio indefinidamente. Al final, también evitar las complicaciones potencialmente costosas relacionadas con la fijación del SIVA, como la MARSI, es un ahorro. Y hay un ahorro de tiempo, de tiempo de enfermería, durante el cambio de apósitos. Este punto está muy bien demostrado en uno de los estudios clínicos randomizados y controlados. A la conclusión del panel, después de la revisión de la literatura, era que hay pueblas en 2020 de la rentabilidad del SecureCat si se compara con la fijación adhesiva en la piel. En particular, en niños y neonatos. Y también en categorías seleccionadas de pacientes adultos. Por ejemplo, en los casos en que se espera que el dispositivo dure más de un mes, de cuatro o cinco semanas, especialmente si el paciente no está hospitalizado. Y también en el paciente que no cooperan por trastornos cognitivos, aunque en ese subconjunto de pacientes, la eficacia del SecureCat no es 100%, porque se utiliza el SecureCat, pero puede no ser bastante. Y también en pacientes con atraciones cutáneas, hay una rentabilidad segura del SARS. En todos los pacientes que tienen un alto riesgo de desplazamiento, de deslocación del dispositivo. Al final, este consenso, en resumen, decía que los SARS son muy eficaces para prevenir el desplazamiento. Segundo, que podrían ser eficaces también para reducir las infecciones si la trombosis venosa, pero falta evidencia en la literatura del 2020. Los efectos adversos de los SARS tienen poca relevancia clínica y están relacionados sobre todo con un uso inadecuado. Y la cuarta respuesta, la rentabilidad, los SARS son seguramente rentables en todos los pacientes pediátricos y en poblaciones seleccionadas de pacientes adultos. Este era el consenso del 2020. Después del consenso, tenemos cinco estudios clínicos muy interesantes que fueron publicados después del consenso en adultos, neonatos y niños. El primero de estos estudios clínicos es el estudio de Mark Rowe sobre el efecto del SecureCut sur la infección. Esto es un estudio clínico retrospectivo en adultos publicado en el American Journal of Infection Control. Casi 7.000 PIC con SecureCut frente a 800 PIC con figuración adhesiva. Es un estudio controlado y los datos sugieren un beneficio del SecureCut en términos de riesgo de infección. Este es un estudio clínico en neonatos, neonatos prematuros. Donde la piel es muy, muy delicada. 30 catetas nerviosos centrales, ecoguiados. Y al final el resultado clínico fue muy, muy, muy bueno. Ninguna deslocación, ningún desplazamiento y ninguna complicación local. Este es un otro estudio clínico retrospectivo publicado en el Journal of Maternal Fetal, neonatos medicine. 62 catetas nerviosos centrales, inserción centrales y 10 catetas femorales. Ninguna deslocación, una sola complicación local. Una complicación local donde se retiró el SecureCut, se sustituyó por otra filación, pero no hay ninguna complicación por el catéter o por el niño. Este es un estudio muy interesante en niños. Tenemos 300 catetas venosos centrales tonelizados con y sin anillos, chic y pic. La deslocación era, en este estudio clínico, 2 y 6 por ciento. La complicación local muy, muy baja, menos que 2. Ninguna trombosis. El riesgo de infección es muy, muy bajo. Un episodio por mil días de cateterismo. Este estudio es en adultos, un estudio clínico retrospectivo en adultos, 639 píxeles en pacientes oncológicos. Deslocación solo en el 1 por ciento. Esta deslocación estaba relacionada con el desajuste del tamaño del catéter frente al tamaño del SecureCut. Las complicaciones locales eran menos que 3 por ciento. Estas complicaciones no implicaban la retirada del SecureCut, no implicaban la retirada del TIC. Trombosis venosa muy baja y la infección muy baja también. Esta es nuestra experiencia. Yo trabajo en un hospital universitario con casi 1.300 camas. Son el coordinador, uno de los coordinadores de un equipo de acceso vascular que se ocupa de la infección de más de 7.000 accesorios a nuestros centrales cada año. Utilizamos más de 4.000 sistemas de entradas subcutáneas cada año. ¿En qué pacientes? Tenemos una política hospitalaria muy actual. Fue publicada en el 2021, donde las indicaciones para el SARS son muy claras. El SARS se utiliza en nuestro hospital, en todos los catéteres o noces centrales con guiados CHIC y FIC en neonatos, y también en los neonatos prematuros. Se utiliza en todas las líneas centrales y guiadas en niños, FIC, CHIC, FIC, en todas las líneas centrales de los adultos que no son hospitalizados y que son insertadas para un uso a medio-largo plazo. Se habla de más de cinco semanas. Al final, por supuesto, se utiliza también el SARS en pacientes adultos con alto riesgo de desplazamiento de catéteres. Hay pacientes de edad avanzada que no colaboran, que no cooperan, pacientes con MARSI o con otras anomalías cutáneas, pacientes con transpilación excesiva, solación excesiva, pacientes que son movilizados muy frecuentes en la unidad de cuidados intensivos, y pacientes con COVID. Estos son ejemplos de catéteres venosos centrales, neonatos, todos guiados, todos tumerilizados, todos con un abordaje guiado a la vena brachiocefálica, y todos, como se ve aquí, fijados, estabilizados con Securacat. Estos son recién nacidos con el mismo tipo de dispositivo, función ecoguiada de la vena brachiocefálica de derecha, tunelización en el área subclavicular, fijación con Securacat, pegamento con xanacrilato para sellar el sitio de salida, y la membrana transparente semipermeable. Estos son dos SIC en niños, esto es un niño traumatizado con un acceso venoso central, ecoguiado, vena axelar derecha, sin túnel, y esto es un niño en cuidado intensivo pediátrico con una tunelización, este es el sitio de punción de la vena brachiocefálica, este es la tunelización en el área subclavicular. Es un ejemplo de PIC en adultos, dos ejemplos de PIC en adultos, este es un PIC no tunelizado, este es un PIC tunelizado, en pacientes que tienen el PIC, o que se espera que tienen el PIC para más de cinco semanas. Típicamente esos son pacientes que no están hospitalizados. Esto es un CHIC, un catéter central, es un catéter central directo en vena axelar ecoguiada, no está tonelizado, y esto es un catéter monoso central después de una punción ecoguiada de la vena brachiocefálica, o puede ser subclavia, subaclavear, con doble tonelización. Este es un SIC con un catéter monoso central sin túnel, con túnel, y es una tonelización muy particular, es un catéter monoso central con abordaje subclavicular, pero tunelizado hacia el brazo. Estos son dos típicos pacientes en cuidados intensivos, con tracheostomía, con colar, son catéteres no utilizados, con abordaje a la vena axelar derecha egoguiado, por supuesto, siempre egoguiado, y fija, estabilizado con securacat. También el femoral, especialmente el femoral, se utiliza mucho el securacat. Es una punción de la vena femoral común en un túnel a mitad del muslo, y esta es una punción directa de la vena femoral superficial sin túnel. Esto es algo que se utiliza mucho en mi hospital por el paciente con problemas cognitivos, con demencia, Alzheimer, pacientes que no cooperan. Hay la posibilidad ahora también de la fijación del catéter por diálisis. Este es un catéter diálisis 12 French, y este es un securacat, 12 French, por el catéter por diálisis. ¿Qué hemos aprendido en nuestra experiencia? En términos de seguridad, hemos aprendido que si el securacat se coloca correctamente, el riesgo de complicación local es casi cero, casi cero, casi nulo. Es muy importante acordarse que las barras de nitinol deben insertarse debajo de la piel, del subcutis. Es preferible colocar una gaza bajo el securacat para proteger la piel. Esto no está en las instrucciones por el utilizo del securacat, pero es algo que se hace en muchos hospitales. Durante los cambios de apósito, el catéter debe manipularse con muy delgado, sin tracción excesiva. La tracción excesiva puede implicar dolor del paciente. En términos de eficacia, en nuestra experiencia, el riesgo de dislocación del paciente normal es casi nulo. En particular, en los niños, el desplazamiento no existe con el securacat. La eficacia es del 100%. Una precaución muy importante es utilizar el securacat de un calibre igual o ligaramente inferior al calibre del catéter. Por ejemplo, para un catéter de cinco franches se utiliza un securacat de cuatro o cinco franches. El problema está que hay catéteres que dicen que son cuatro franches, pero en verdadero son algo de menos que cuatro franches, tres y ocho, tres y siete. Si un catéter es de tres y ocho franches, no se puede estabilizar con un securacat de cuatro franches. Una buena política es utilizar casi siempre una securacat de calibre ligaramente inferior al catéter. Las únicas indicaciones que vemos se producen en pacientes agitados, poco cooperativos. En estos pacientes la estabilización con seguridad es necesaria. Es necesaria, pero no es suficiente. Hay que añadir otras estrategias. Por ejemplo, el abordaje femoral es un catéter en la vena femoral superficial. Es una estrategia muy interesante y efectiva para el paciente a riesgo de no cooperar con los clínicos. Esto es un ejemplo de femoral común, de punción ecoguía de la vena femoral común con una tunelización, con un túnel a mitad de los muslos. ¿Qué hemos aprendido en términos de rentabilidad? La máxima rentabilidad se consigue en los pacientes con alto riesgo de desplazamiento. Si el riesgo de desplazamiento es más que 10%, es seguro que el costo-beneficio, la costa-eficacia del securo es muy, muy alta. Las categorías de las poblaciones de pacientes que tienen este alto riesgo de desplazamiento son los niños y los bebés, todo. Los pacientes poco cooperativos, los pacientes con catéter zoonosa central con intención de durar más que cinco, cuatro o cinco semanas, los pacientes con alteraciones cutáneas, los pacientes con cuidado intensivo por la sudoración y por la movilización frecuente, típicamente los pacientes de COVID. Este es un ejemplo de pacientes con alteraciones cutáneas, esta es una Marsi relacionada con el apósito transparente. Este es un ejemplo de quemadura, alteraciones cutáneas y quemadura. Este es una ictiosis neonatal y este es un paciente con una alteración cutánea autoinmunitaria muy, muy grave. Esto, el securo era la única estrategia posible de estabilización de este catéter. Y también el COVID. Nel COVID es muy importante la fijación del catéter y también la protección del sitio de salida para prevenir la dislocación y para prevenir el sangrado local. La dislocación se previene con el sistema central subcutáneo. Los pacientes en la COVID en la necesidad de cuidado intensivo tienen un alto riesgo de dislocación del catéter. La manuebra de posicionar de nuevo el catéter es una manuebra que tiene un gasto o un costo o un riesgo también por el operator. Se debe hacer todo lo posible por prevenir el reemplazo innecesario de la línea. Nunca se utiliza suturas porque estas aumentan el riesgo de infección y son menos eficaces. Y también se utiliza con el anclaje subcutáneo el adhesivo de xanacrilato, el pegamento de xanacrilato. También porque el paciente con COVID típicamente estén recibiendo anticoagulantes con un alto riesgo de sangrado local. Estos son dos típicos dispositivos de acceso venoso en pacientes con COVID. En estos pacientes tenemos que utilizar el sitio de salida ideal a mitad de los brazos a mitad de los muslos la estabilización ideal y la protección ideal del sitio de salida con el xanacrilato. ¿Qué hemos aprendido en términos de límites del seguro de la catérea? Los límites del SAS son muy claros. El SAS se puede aplicar solo en catéteres centrales con cálibre entre 3 y 12 franches. No es aplicable en catéteres umbilicales porque no hay la posibilidad de poner las barras de nitinol y no se puede aplicar en el picoterno cava del neonato que son catéteres menos que 3 flanches como cálibre. Se puede aplicar teóricamente en los catéteres de línea media pero no en el catéteres más o periódico cortos o largos porque la utilización del SecureCat implica al menos 12 centímetros del catéter. Una gran ventaja de SecureCat es que son compatibles con todas las estrategias actuales de presión del punto de inserción de la cirugía delito. El túnel que utilizamos mucho, el pegamento de Xanacrilato, las esponjas que liberan la coexidina, los apósitos transparentes semipermeables y la antisepsia cutánea. Esto es un ejemplo de PIX retornalizado con el SecureCat. Esto es cómo se utiliza el pegamento de Xanacrilato después de la aplicación del SecureCat se puede sellar el sitio de salida con el pegamento. Las esponjas que liberan la coexidina tienen un sentido en los catéteres que no son tonelizados. Esto es un chicle, esto es un catétero por diálisis. No lo utilizamos por los catéteres tonelizados porque la tonelización es una estrategia muy fuerte y muy importante para reducir el riesgo de contaminación bactérica per vía exaluminal. Esto es un ejemplo de cómo se puede hacer una antisepsia cutánea muy buena y muy completa con clorexidina todo alrededor del catétero. La segunda gran ventaja del Securacat por mi hospital al menos en Italia es que con el Securacat hemos reducido los costes y las complicaciones asociadas al uso de catéteres tonelizados con anillo de dato. De hecho un catéter central tonelizados sin anillo pero fijado con Securacat tiene muchas ventajas sobre catéteres tonelizados con anillo. Por ejemplo los costes son más bajos. La facilidad de inserción es muy muy importante. Más fácil poner un catéter sin anillo que con un catéter con anillo. La misma tonelización se hace con más facilidad. La estabilización del Securacat es inmediata. El anillo necesita dos o tres semanas antes de obtener una estabilización correcta y completa. En caso de complicaciones del Securacat se retira el Securacat pero no se pierde el catéter. En caso de complicaciones del anillo como una infección del anillo o una lesión cutánea hay que retirar todo el catéter. Al final hay también una facilidad de retirada porque la presencia del anillo necesita una cirugía menor una necesidad local y el catéter tunnelizado sin anillo del Dacron pero fijado con Securacat es muy muy fácil de retirar. Este es un ejemplo de PIC tunnelizado sin anillo sin anillo un Securacat esto es un ejemplo de CIC tunnelizado en un neonato con Securacat. Por último hay algunas preguntas frecuentes muy típicas sobre Securacat. Lo que es muy frecuente me preguntan si se puede utilizar en pacientes con alergia al níquel ciertamente se puede no hay alergia cruzada entre el níquel y el nitelol nunca se ha descrito una alergia al níquel la asociación cardiológica americana dice que se pueden utilizar stent cardiológicos al nitelol también en pacientes con alergia al níquel se puede utilizar durante una estancia magnética ciertamente no hay problema duele a retirarlo no si es retirado por personal capacitado o entrenado ¿cuánto tiempo puede permanecer en su sitio? la respuesta en esta foto tomada esta mañana esta mañana este paciente vino en mi en el hospital con un cateter noso central con seguridad en su lugar desde hace casi dos años y como se ve aquí no hay ninguna alteración del sitio de salida el mensaje final es que este sistema de anclar subcutáneo es una de las tres estrategias las otras son el chanacregato y la tonalización que han revolucionado completamente la implantación y el manejo de accesos sobre los centrales me gustaría concluir con algunos usos atípicos del Securagat porque los beneficios del Securagat no son solo por el acceso venoso pero se puede utilizar como hacemos nosotros también para la estabilización del tubo torácico en neurocirugía por el drenaje ventricular o la estabilización del catéter espinal y también por la estabilización del drenaje abdominal abdominal muchas gracias por su atención espero que tengan pregunta después de esta charla doctor itiruti muchísimas gracias un honor un placer escucharlo seguidamente bueno tenemos algunas unas preguntas en el chat una de ellas es del licenciado José Luis González gracias José por estar ahí dice ¿cuál es su opinión en pacientes quemados con recambio de SIC cada siete días? no hay una evidencia que reemplazar el catéter cada siete días es útil no en el paciente normal y no en el paciente quemado el paciente quemado en el paciente quemado se puede utilizar se debe utilizar muy frecuente este cuar cat porque la única posibilidad de estabilizar el catéter pero pero el catéter se retira solo si hay una complicación infectiva una complicación de obstrucción de las luces del catéter o si el catéter no está útil no está ya útil no hay ninguna evidencia que una periódica sustitución del catéter es útil o tiene ventajas bien perfecto muchas gracias doctor aquí tenemos otra de la licenciada Paula Carrizo gracias Paula por estar ahí tiene algún incremento en las infecciones de catéter por la colocación de gasas por debajo del dispositivo parece que no la gasa es estéril se pone la gasa debajo del apósito transparente semipermeable y se sustituye se sustituye se reemplaza la gasa cada semana cuando se cambia el apósito transparente no hay ninguna evidencia es muy importante que la gasa queda el el sitio de salida visible la gasa no puede cubrir el sitio de salida porque durante el manejo del catéter el sitio de salida siempre tenemos que tenerlo muy evidente muy visible debajo del apósito esto es el único problema de esta gasa perfecto vamos con otra pregunta de Maite ¿por qué no utilizan SAS en pacientes neonatos con PIC? el PIC en el neonato es un catéter típicamente muy muy pequeño de calibre entre uno o dos y siete French al momento no existe un SecureCat de este calibre se puede utilizar el SecureCat solo con catéteres neonatos centrales desde tres French o más por ejemplo en los neonatos de mi presentación el SecureCat se utiliza en el catéter de los centrálico guiado en la vena brachiocefálica del neonato que son tres French se puede utilizar en el niño en el niño se pone en el brazo del niño típicamente después de cuatro años o cinco años tienen buenas venas y se puede utilizar un pic de tres French en el brazo del niño y esto es perfecto por el SecureCat el problema es el problema del calibre bien perfecto aquí la licenciada Carrizo que consultaba cerca de la gasa dice la gasa sería solo para proteger la piel sí exactamente no hay una una fuerte evidencia por ejemplo en las instrucciones para la utilización del SecureCat no se habla de esa gasa pero es algo que especialmente en el neonato se utiliza porque en el neonato pre términos prematuro la piel es muy muy delicada se utiliza la gasa pero también se utiliza un pequeño estrato de silicón o otros apósitos de este tipo perfecto bueno aquí están solicitando en drenajes torácicos en neonatos podrían enviar las fotos para poder brindar como evidencia de su uso eso bueno después el material se lo podemos hacer llegar a Jujuy si hay una hay dos dos publicaciones dos estudios clínicos publicados por el utilizo del SecureCat en el tubo torácico neonatos me gustaría compartir si si Natalia me escribe a mi correo electrónico puede enviar estas publicaciones mi correo electrónico Mauro ahora tiene mi correo electrónico en la charla perfecto ahí está entonces José Luis González pregunta el chanacrilato es utilizado solo para sellar el sitio de inserción no utilizamos el chanacrilato también por cerrar la incisión del sitio de punción de los catéteres tunelizados si hay catéteres tunelizados tú tienes un sitio de punción que está abierto tenemos que cerrar y también el sitio de salida para cerrar la piel del sitio de punción se utiliza el pegamento chanacrilato el chanacrilato se utiliza también por el sitio de salida pero no por cerrar pero por sellar y reducir el riesgo de sangrado y también para la protección de la contaminación bactérica por vía exaluminal bien así hay otra consulta ¿el neonato tuneliza SIC o PIC? no se puede tunelizar el PIC en el neonato yo prefiero hablar de epipicotano cabal porque el término PIC es ambiguo porque se puede hablar como PIC del epipicotano cabal de dos franches que se inserta en se coloca en venas superficiales del neonato pero PIC significa también el cateta de tres cuatro cuatro cinco franches que se pone en las venas profundas del brazo del adulto y del niño me gustaría hablar de 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 picotano cabal del neonato de los picos neonatales no se puede tunelizar pero el CHIC neonatal se tuneliza siempre porque las únicas venas profundas por una punción ecoguiada del neonato son la vena brachiocefálica y la femoral la brachiocefálica si no hay tunelizaciones implica un sitio de salida muy feo muy instable lo mismo la vena femoral comune si hay una punción de la vena femoral comune el neonato no se tuneliza el sitio de salida es muy contaminado muy instable por esta razón todos los neonatos con CHIC lo utilizamos en el área subclavicular y todos los neonatos con femoral con catéter femoral lo utilizamos a metad muslo bien doctor Guillermo Gallupi dice la mayoría de los catéteres semipermanentes vienen con anillo de dacron se podría recomendar la utilización de catéteres sin dacron pero con fijación segura para prolongar su uso hay una evidencia no fuerte pero alguna evidencia existe que si se utiliza al mismo tiempo el anillo de dacron el securrogate hay un riesgo de complicaciones del anillo del securrogate más alto ahora se prefiere utilizar el anillo o utilizar el securrogate los estudios clínicos que comparan los dos dicen que el riesgo de desplazamiento es más alto si se utiliza el anillo si se utiliza el securrogate el desplazamiento es casi cero pero la cosa más interesante el punto más interesante es que si hay una complicación del anillo el niño el adulto pierde el dispositivo se tiene que retirar el anillo y el catéter si hay una complicación del securrogate y tal vez puede ocurrir por ejemplo después de unos dos o tres años de estabilización con securrogate puede ocurrir un problema a la piel en esta situación se retira el securrogate pero no se pierde el catéter el catéter estabilizado con otro sistema y después de un mes por ejemplo tras dos semanas se pone un nuevo securrogate esta es la grande diferencia entre el securrogate y el anillo bien aquí había quedado una pregunta anterior dice Laura ¿se puede retirar antes de retirar el catéter? ah sí si hay un problema del securrogate se retira el securrogate pero el catéter queda en su sitio no hay problema no hay problema esto pero es justificado solo si hay una complicación de la piel en el sitio de salida por ejemplo si hay una lesión de las barras de nitinol o una infección que es muy raro pero muy difícil puede ocurrir hay una pregunta de José Luis González en Europa colocan chicas y picos enfermeros en mi hospital y en otros hospitales italianos sí los enfermeros por ejemplo muchos de los chicas enfermeros que en mi presentación fueron colocados por enfermeros bien allí José Luis dice también la principal ventaja de los SASS es la estabilización inmediata en el caso de los catéteres con anillo sí alguien hace esto pero como te decía el problema es que si el anillo es demasiado vicino al sitio del demasiado próximo al sitio de salida si hay también un secorragut hay un riesgo de infección yo prefiero utilizar solo el secorragut tunelizar el secorragut no utilizamos ya el el tunelizado con anillo esto es una razón muy importante especialmente en los niños por ejemplo en los niños retirar un catéter con anillo es un problema porque necesita una sedación una analgesia una anestesia local retirar en un niño un bebé o recién nacido cualquier niño un catéter tunelizado fijado con secorragut se puede hacer sin anestesia sin sedación sin analgesia muy fácil y sin dolor bien no tenemos otras preguntas en el chat bueno así apareció tomando como caso típico se puede utilizar un pic de dos french double lumen natal no existe el seguro gata dos french creo que estas son todas las preguntas hay una última una última que dice qué recomendación daría para los drenajes de neuro y qué medida en el caso de ser nueve french el nueve french se puede fijar muy bien con muy bien con el securacat ocho french hay imagen de de utilización por el nueve french también por el ocho french esto por ejemplo los catéteres siete french se puede utilizar muy bien el seis french de securacat por la indicación todos los drenajes de neuro en mi hospital ahora drenaje externo de neuro quirugía se estabilizan con el securacat muy claro que si hay una complicación de un catéter si hay un desplazamiento de un catéter ventricular en un niño tenemos que hacer un nuevo operación neuro quirúrgica muy muy importante muy relevante por esta razón el desplazamiento se previene en neuro quirúrgía infantil y también en el adulto con securacat perfecto scott just just one thing in relation to the nine french question the nine french in secure cath will be available during twenty 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 two maybe around june 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 later hay lo que lo que está mencionando scott es en referencia a la disponibilidad de lo que va a ser el secure cut de nueve french que va ser entre junio y julio del corriente año para que tengamos en cuenta a la hora de las medias esperando el nueve french se puede utilizar muy muy bien sin problemas el ocho french bueno perfecto no tendríamos más preguntas doctor en el chat si agradecimientos felicitaciones le reitero es un honor para nosotros contar con esta charla con su disertación con su experiencia así que en nombre de silma le damos las gracias Rubén muchas muchísimas gracias doctor ha sido muy claro en su en su charla espero que haya servido a todos de todos modos vamos a estar en contacto con nuestra gente para enviarle el material y si surgen algunas preguntas se las haré llegar vía mail o haremos un contacto a través de Scott muchísimas gracias doctor gracias por esa invitación si alguien tiene preguntas como decía Rubén puede también escribir directamente a mi correo electrónico gracias 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 buenas tardes gracias saludos chau chau saludos de Córdoba excelente un abrazo